El día de ayer ocurrió un terrible hecho donde una persona le quitó la vida a cuatro personas. Esto por una discusión de alcohol y cocaína. El sujeto trató de huir, pero la justicia hizo sus investigaciones y le dio captura. Vinculan con narcotráfico, cuádruple homicidio en Barrio Santanita. Responsable, ya fue capturado. Ricardo Villalta Vargas utilizó un arma de fuego con la que disparó a otros cuatro sujetos con quienes se encontraba reunido. Eso ocurrió tras una discusión por alcohol y cocaína. Luego de cometer el hecho, huyó en un vehículo marca Kia Río, placa 154-158, color gris. Rápidamente la policía alertó e inició el operativo de búsqueda. El sujeto fue interceptado sobre el Paseo General Escalón, donde fue neutralizado con un tiro en la pierna, tras intentar matar a los policías que le daban persecución. El cuádruple homicidio ocurrió en la Casa 1031, en la 15 Avenida Sur y 20 Calle Poniente, del barrio Santanita de San Salvador. Acá, ese es el rostro de la persona, la cual asesinó a sangre fría a otras cuatro personas, pero que ya fue capturado y no volverá a causar daño a nadie del pueblo salvadoreño. Ante esas declaraciones, se pronunciaba también la PNC. Ese es el reporte directo de la PNC referente a esto. La PNC mencionó, en desarrollo, en ese preciso instante, se le dio captura en Plaza Beethoven a Ricardo Vialta Vargas, quien esta noche asesinó a cuatro personas en el barrio Santanita. Es decir, no se tardaron las autoridades ni cinco horas en darle captura. En menos de cinco horas ya estaba esposado y rumbo a las Bartolinas, tal cual como lo menciona el ministro de Seguridad sin piedad para este asesino de cuatro personas en el barrio Santanita. El crimen se dio tras una discusión por alcohol y cocaína, según las evidencias recabadas en la escena por la Policía Técnica Científica. Al momento de su captura, este personaje trató de escapar y disparó a los elementos policiales, los cuales, entonces, para neutralizarlo, le dispararon y le dieron en una de sus piernas. Posteriormente, fue capturado. Ante esa captura también se pronunció el mismísimo ministro de Seguridad de nuestro país de Salvador, Gustavo Villatoro, quien mencionaba las siguientes palabras. Ningún homicida, narcotraficante o terrorista tiene cabida en nuestra sociedad. No vamos a permitir que ningún asesino quede impune. Estamos preparados y contamos con los recursos necesarios para perseguir a cualquier delincuente y hacer justicia. Este día, un sujeto le quitó la vida a cuatro salvadoreños tras una discusión por drogas y alcohol, quien ya fue capturado por nuestra PNC, cuando intentaba huir. No tendremos clemencia con este criminal, a quien le esperan décadas en prisión. Nos aseguraremos de que no vuelva a salir a nuestras calles a causar daño a las personas de bien. Ahí tienen, estas eran las palabras que Rebindaba nada más y nada menos que el ministro de Justicia de nuestro país de Salvador, Gustavo Villatoro, quien envía un mensaje fuerte y contundente a cualquier delincuente. Y le dice, no tendremos clemencia. ¡No! Así es que ahí tienen, eso es parte del gran trabajo que se encuentran realizando las autoridades, así como también el presidente Neuqueles, para poder llevar a todos estos delincuentes tras las rejas. Así es, es un trabajo articulado entre la Fuerza Armada, la Fiscalía y la PNC. Todos juntos para poder erradicar la delincuencia en nuestro país de Salvador. Y como él bien lo dice, tenemos las herramientas, el equipo y el personal para poder darles captura en un 2x3. Llevarlos tras las rejas para que enfrenten la justicia por todos y cada uno de sus delitos. Esta noticia trágica de este cuádruple asesinato también quiso ser aprovechada por los medios opositores al gobierno del presidente Neuqueles, quienes estaban mencionando en noticias falsas que el hechor de este terrible hecho era un miembro de la corporación policial, un agente de la PNC, algo lo cual fue rápidamente desmentido por la institución, por las autoridades de la PNC. Tal cual, como les mostramos por acá, este medio se encontraba dando noticias falsas, pero fue desmentido por las autoridades de la PNC. ¡Qué paloma! Aquí tenemos este medio, el cual se encontraba girando información falsa. Y decían que este, el cual cometió ese cuádruple asesinato, era un miembro de la corporación policial. Acá lo dejaban entrever. Presuntamente miembro de la corporación policial, quien se encontraba destacado en Apopa como vigilante. Ahí tienen que ser algunos de los detalles que daba a conocer este medio, bueno, mal informando al pueblo salvadoreño. Por eso la PNC daba a conocer que esto era algo falso. Y les dice de esta manera. La información publicada por el diario de hoy es falsa. El responsable del cuádruple homicidio no es miembro de nuestra institución. Es un civil que tras una discusión, mientras consumía alcohol y cocaína con las víctimas, les disparó. Pedimos a la población no dejarse engañar por noticias que solo buscan empañar el trabajo de nuestros agentes. Ahí tienen, de esta manera, la Policía Nacional Civil se la deja ir también con todo a esos del diario de hoy. O bueno, mejor conocido para el pueblo salvadoreño como el diablo de hoy. Así es que se encontraban, nada más ni nada menos, que mal informando al pueblo salvadoreño como ya es costumbre. ¡Qué palom! Bueno, además, la PNC informaba que esto fue mostrado en los homicidios del día de ayer. Aquí lo tenemos. Finalizamos el miércoles 27 de diciembre, lamentablemente, con cuatro homicidios en el país. El crimen ocurrió en San Salvador cuando un hombre, tras una discusión, le disparó a cuatro personas con las que estaba consumiendo alcohol y drogas. El responsable ya está capturado. Acá la información, San Salvador, San Salvador. Un hombre, tras una discusión, asesinó a cuatro personas con las que tomaba alcohol y consumía droga. El responsable ya está capturado. Ahí tienen, lamentablemente, el día de ayer hubieron cuatro homicidios. Así es que, desde ya, nuestro más sentido pésame para los familiares de esas personas las cuales perdieron la vida. A manos de esa persona, la cual se encontraba discutiendo por alcohol y por drogas. Se asume que era alguien relacionado al narcotráfico. Por otra parte, también la PNC informaba de la captura de un miembro de estructuras tribunales, de un homeboy. Así es porque la PNC, por orden del presidente Nayibukele, se encuentra tratando de erradicar hasta el último miembro de estructuras tribunales que se encuentra en las calles del territorio nacional para llevarlos tras las rejas. Así es que, le llegó el turno a nada más y nada menos que a otro de ellos. Como podemos ver acá, ahí tienen, a todo Chumpipe le llega su 31. Este es nada más y nada menos que Víctor Lidumar López, alias El Chimilindo. Un homeboy de la 18R que se dedicaba a amenazar con arma de fuego a los habitantes de Guazapa, San Salvador. Este terrorista intentaba organizar nuevamente a los miembros de estructuras tribunales de la zona y posee récord delictivo desde el 2001 por homicidio, extorsión y robo. ¿Quién lo mira, verdad? Este sujeto estaba tratando de reorganizar a estos miembros de estructuras tribunales en este lugar para que continúan llevando a cabo delitos y extorsiones en contra del pueblo salvadoreño. Algo que no está dispuesto las autoridades a permitirlo. Esta vez será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas. No permitiremos que este delincuente siga dañando a la población honrada. Highstack guerra contra las estructuras tribunales daba a conocer la PNC. Ahí lo tienen, como siempre, poniendo la carita de yo no fui, fue tete, pégale que ya fue. Ahí tienen, este es otro homeboy de los que quedaba aún en las calles del territorio nacional, pero que ya no tienen cabida en nuestra sociedad. Así es que les dijeron, pum 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 pum, tome su pan con chumpe. Muy bien mis amigos, gracias a todos y que a ustedes les invito en este preciso instante a poder dejar su like, a compartir, a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Para que no se pierda ni un tan solo semento informativo de lo que ocurre en nuestro país de sabor. Peticiones para todos, hasta la próxima. Salud. Salud.